con el maestro Ricardo Sevilla grábenme muchachos, esto también es importante. Ahora resulta que el comandante Borolas, no sé si sobrio, pero le da la despedida a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba hoy, hoy que rinde protesta como nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej Zavala, a la una treinta, es probable que nosotros si nos apuramos lleguemos a esta ceremonia para transmitir todos los detalles en vivo y en directo desde el Instituto Nacional Electoral, pero fíjese lo que escribe Felipe Calderón hace unos minutos en Twitter. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama tienen el gran mérito de haber defendido al INE en el peor ataque desde el poder, pero su actuar no fue siempre el que la ley obliga, por ejemplo, tolerar años de actos anticipados de campaña y financiamiento ilegal de López Obrador, o faltara la verdad para bloquear el registro de México libre. Dijeron que tenía ocho por ciento de donantes anónimos porque como lo establece la ley solo aparecen los últimos cuatro dígitos de su tarjeta, cuando los donantes estaban plenamente identificados y sus cuentas claramente rastreables. Humanos, ni héroes, ni villanos, aún así, los exconsejeros merecen y tienen toda nuestra solidaridad ante la persecución política que denuncian. Es claro que para este gobierno autócrata, la venganza sí es su fuerte, junto con violar la ley para mantener el poder, es lo único que saben hacer. Bueno, pues se tira contra también el secretario de gobernación y esto tiene que ser el encabezado, Toño. Felipe Calderón ataca a Adán Augusto López Hernández y defiende a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba porque se dicen víctimas de persecución de este gobierno y es que, a ver, se lo dije desde hace rato, el secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández ha señalado que hasta donde tope, hasta donde tope lo que se tenga que investigar en torno a estos personajes como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba y ya Lorenzo Córdoba dice que se vive en tiempos de persecución ya ya vi el nuevo nado sincronizado de esta oposición pedorra de estos conservadores es más Toño ya hay este es el último mensaje de Lorenzo Córdoba como consejero presidente del INE si no lo vio hace rato con Toño aquí está lo que dice Lorenzo Córdoba en estos videitos pedorros que circuló por mucho tiempo como consejero presidente del INE este es el último gracias a Dios hola qué tal con la renovación de la presidencia del consejo general y de tres consejerías se cierra un ciclo de la vida institucional del INE con la salida de los últimos cuatro integrantes del consejo que fuimos designados en 2014 por primera vez el máximo órgano de dirección del instituto estará integrado con miembros distintos a los que tuvimos la encomienda inicial de comenzar a instrumentar la reforma de 2014 estos nueve años han sido de grandes retos y desafíos que pudieron cumplirse adecuadamente el que nuestro país haya vivido el más largo periodo de estabilidad política de gobernabilidad democrática y de alternancia de nuestra historia habla de una institución que ha cumplido con su trabajo han sido años difíciles y complejos pero también años en los que el INE logró consolidarse y fortalecerse hoy ninguna institución civil del estado mexicano cuenta con la credibilidad pública y la aprobación ciudadana que tiene el INE 74% de las y los mexicanos considera que el INE hace bien su trabajo eso no es otra cosa sino el resultado del compromiso con el que miles de trabajadores del INE asumen sus responsabilidades cotidianamente tanto los miembros del servicio profesional electoral como los de la rama administrativa son los verdaderos responsables de que hoy el INE se ha asumido por la ciudadanía como propio como una institución que nos ha costado mucho construir pero que vale con creces todo lo que representa a ellas los trabajadores y trabajadoras del instituto muchas gracias por su compromiso su entrega y su lealtad y fortaleza en la lucha por defender al INE frente a las injustas abusivas y arbitrarias descalificaciones y ataques desde el poder una lucha por cierto a la que se ha sumado la sociedad mexicana verdadera autora y constructora de nuestra democracia ustedes compañeras y compañeros junto con la ciudadanía cada vez que se apropia de los procesos electorales son los verdaderos autores y defensores de la democracia mexicana agradezco también a las consejeras y consejeros que permanecen en su encargo y que son los responsables de cuidar el legado institucional que se ha construido en estos años así como de mejorarlo incrementarlo lo hecho no es una responsabilidad individual es el resultado del trabajo colectivo y de la suma de los distintos puntos de vista expresados en el máximo órgano de dirección del instituto a guadalupe tadell rita bell arturo castillo y jorge montaño muchas felicitaciones por su designación como integrantes del consejo general llegan ustedes con la gran responsabilidad de seguir ejerciendo en cada decisión que tomen en cada acto la autonomía frente al poder y la independencia frente a los intereses políticos que han sido la clave de la fortaleza institucional hasta ahora las y los conozco en su trayectoria profesional y estoy seguro de que continuarán junto con las y los consejeros que siguen en su cargo y junto con el personal del INE la defensa de la institución que nos garantiza condiciones democráticas de las elecciones y que resistirán con fortaleza los embates con los que se ha buscado descalificar y minar la credibilidad del instituto cosa que me temo lamentablemente continuará ocurriendo finalmente agradezco a las y los ciudadanos que han permitido que en méxico tengamos democracia e instituciones que la protejan cuando la sociedad quiere y defiende sus derechos y conquistas democráticas los intentos de regresión autoritarias están condenados al fracaso larga vida al INE y larga vida a la democracia mexicana oiga don lorenzo podría decirle a meco digo a narco que digo marco cortés que el INE no se toca para que no ande con sus mamadas en el tribunal electoral del poder judicial de la federación queriendo bajar precisamente a guadalupe tadeiz avala o a este INE a este nuevo INE si se le va a tocar porque como ustedes ya no están son otra cosa rálgame Dios bueno deja